Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos a nuestro vídeo de preparación operativa de SerenityMarkets.com, soy Julio Fernández y hoy es lunes 23 de diciembre de 2019 comenzamos una semana en la que vamos a ir a medio gas, en el sentido de que con estas festividades que tenemos por medio, muchos mercados van a estar cerrados durante unos días de hecho mañana habrá cierre temprano en prácticamente todos los mercados el 25 no hay bolsa, el 26 no hay en Europa mercados oficiales entonces bueno, eso hace que hoy pues podamos tener un día de poca volatilidad o poca participación por así decirlo, estos días en donde se supone que hay menos volumen podríamos encontrarnos que cualquier movimiento, cualquier entrada con cierto volumen pudiese mover los mercados de forma violenta pero bueno, vamos a plantear lo que podemos ver en el día de hoy en el SP500 nos vamos a fijar en dos niveles en dos niveles, el primero va a ser el precio de apertura semanal que hoy está en 3.225 este activo o este índice, el SP, es el que analizo con más detalle en el artículo destacado de hoy en Serenity donde pongo todos los niveles objetivos que podemos tener y los puntos de validación o invalidación que debemos seguir como digo, primer punto, precio de apertura semanal mientras estemos por debajo es muy probable que podamos venir a testear el 3.209 y ver en ese punto que reacción tenemos la predisposición debe seguir siendo alcista a corto plazo veremos si el precio llega aquí ese puede ser un buen punto de incorporación que lo pierde otro buen punto de incorporación puede ser la zona de 3.190 que no retrocedemos pues mientras estemos por encima de 3.225 precio de apertura semanal mantendremos predisposición alcista habrá que ver los puntos intermedios que hay algunos, un par de ellos con el objetivo final 3.272 SOR anual esto lo iremos viendo en el en el Trading Room que por cierto, recuerdo hoy comienza una hora antes, a las 8 y media horario que mantendremos durante todas las navidades y así aprovechamos y asistimos a la apertura oficial en Europa en directo bien el Dow Jones el planteamiento exactamente igual vamos a quitar esto de aquí para que se pueda ver ese sería el objetivo por arriba el objetivo inminente esto tenemos que ir quitándolo porque son niveles que tenemos que ir redefiniendo en el día de hoy pero exactamente igual que comentábamos en el caso del SP estaremos atentos al precio de apertura semanal mientras estemos a corto plazo en la operativa a corto plazo mientras estemos por debajo del precio de apertura semanal no hay que mantener esa predisposición alcista podríamos esperar correcciones 28.250 28.077 y ver ahí posible reacción alcista del precio incluso en esta zona de aquí 28.375 podría ser también un punto donde el precio se girase y siguiese para arriba como digo a más largo plazo bueno a más largo plazo dentro de la estructura que venimos manteniendo desde principios de octubre estructura alcista estamos dentro de lo que puede ser una onda 5 el escenario más probable es que aun corrigiendo teniendo una corrección menor podamos ver un nuevo máximo ese sería el escenario más probable así que la predisposición va a ser alcista simplemente buscar puntos donde poder reincorporarnos para buscar ese último tramito o el que puede ser último tramito el Nasdaq el plantamiento idéntico lo único que cambiaríamos serían los niveles por arriba estamos muy cerquita o razonablemente cerca de objetivo sor anual 8.747 mientras estemos por encima del precio de apertura semanal ese será el objetivo a buscar en el trading room ya propondremos objetivos intermedios por debajo importante mientras no se pierda el 8.588 la predisposición alcista va a ser total en estos puntos aunque ya concretaremos de forma más detallada pueden ser zona de rebote donde podríamos incorporarnos de cara a esa estructura alcista en Europa bueno la semana pasada tuvimos un movimiento un movimiento que estábamos esperando ¿no? tras la corrección que vimos a principios de semana finalmente entre jueves y viernes tuvimos esa reacción alcista esperada lógicamente a partir en el DAS 13.365 nos iría confirmando ese movimiento al alza objetivo 13.632 aquí podríamos tener perfectamente 1,2,3,4,5 vamos a ver vamos a ver o también que la 3 fuese aquí en principio no deberíamos ver perforaciones del lo vamos a ver si consigo de la zona 3.225 no deberíamos verlo la estructura se nos estropearía si eso pasase se nos estropea esa estructura alcista lo más probable es que podamos tener aquí un movimiento de A, B, C A, B, C y un tramito en C para abajo para después apoyarnos y subir de nuevo vamos a trabajar con esos dos escenarios el que podamos seguir subiendo y el que podamos tener ese movimiento ¿qué filtro vamos a tomar? el precio de apertura semanal mientras estemos por encima del precio de apertura semanal pensaremos que el escenario alcista es el más probable si nos mantenemos por debajo de la apertura semanal vigilaremos este nivel ese nivel 13.225 si se rompe pues muy probablemente podamos ver un movimiento al 13.098 ya lo iremos comentando tanto en el Trading Room como en las actualizaciones que vayamos haciendo durante el día de hoy en el en el IBEX vemos como en este momento está peleándose contra el 9653 54 SOR anual vamos a quitar esto esto podría ser perfectamente una corrección menor si durante el día se recupera el precio de apertura semanal se rompe esa 0B podríamos ir a buscar los 9700 es un objetivo que habíamos marcado con claridad entonces ese sería el primer objetivo independientemente de que en un ratito empecemos a programar los niveles más relevantes para el día de hoy si se perdiese esta zona bueno vigilaríamos 9635 aunque estos son niveles más inexactos tendríamos que fijarnos sobre todo en los complejos inferiores porque podríamos estar ante la misma estructura que en el DAX ABC ABC o sea corrección corrección y después impulso vale ese escenario si cerramos por debajo de este nivel 9654 pues puede que sea el más probable y si encima se confirma viniéndose por debajo de este nivelillo será el que tenga más probabilidades de concurrencia euro dólar muy bien la semana pasada planteamos estos dos niveles se alcanzaron se alcanzaron vamos a ver si hemos llegado al 61.8 le ha faltado un poquito pero como nuestro objetivo estaba un poquito adelantado la verdad que se ha cubierto bastante bien ahora lo que tendríamos que ver es si esto ya se trata de una corrección completa o le queda algo por abajo mientras estemos por encima del precio de apertura semanal vamos a considerar ese movimiento que podría ser alcista si se perdiese el precio de apertura semanal primer objetivo 1.1047 ¿de acuerdo? el oro bien el pasado viernes se cerró con una velita en una situación bueno vela de indefinición vela de muy escaso rango una volatilidad muy pequeñita ya estuvimos viendo el sábado que la volatilidad que se ha visto esta semana en el oro es mínima de la más baja que hemos visto en los últimos meses lo que si decíamos que mientras estuviésemos por encima de estos niveles predisposición alcista la estructura no termina de gustarme pero una cosa es lo que a mi me gusta y otra cosa es lo que el precio esté haciendo entonces bueno mientras estemos en esa situación sobre todo si rompemos los máximos de este mes por aquí por la zona 1486-187 el objetivo claro que se abre sería 1505 si se perdiese el el precio de apertura semanal podríamos venir a testear de nuevo esta zona y por debajo de 1473 pues ya veríamos que niveles vamos a ponernos pero muy posiblemente 1460-61 pueda ser una zona importante terminamos con el bitcoin para comprobar de nuevo bueno pues el ajuste se ha quedado unos puntillos pero parece bastante claro que sigue funcionando el tema del complejo sor aquí tuvimos patrón de fallo este era el siguiente nivel tras ese patrón vamos a considerarlo como alcance aún podría tener un movimiento para confirmar vamos a ver que hace ahí si ahí tenemos rechazo claro pues podríamos tener continuación unidad 6.881 si cerramos claramente por encima de 7.646 el siguiente nivel 8.410 muy bien pues de momento eso es todo en un ratito como digo ya en menos de una hora iniciamos el trading room en directo y a partir de ahí iremos haciendo actualizaciones tanto en la web en Serenity Markets como en el canal de YouTube muchas gracias y seguimos tradeando a partir de ahí